Era propio escrito que tu dovessis capitare a me No debería girar nunca una copia como nosotros Un reloj como te, un inconsciente como yo No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca Sin que estoy cerca de mí, vivo el amor con ti So que vado cercando guay, con carácter che hai da tu parte Y soy conmé, yo estoy bien insieme a ti No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca Sin que se vici no a mí, vivo el amor con ti Yo de nombre no quiero mai Doberi, doberi, va, y 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 va No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca Sin que se vici no a mí, vivo el amor con ti No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca Sin que se vici no a mí, vivo el amor con ti No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca No sé cuando te vienes, pero no me lo pido nunca Gracias por ver el video